qué tal amigos en este vídeo aprenderemos a ensender un boiler o calentador de agua si bien existen muchos modelos la gran mayoría tienen el mismo funcionamiento y aplica prácticamente para todos los boilers de este tipo vamos a comenzar ubicando primeramente las partes esta rueda es el selector y todo este conjunto es el termostato de aquí es donde controlaremos todo el funcionamiento como podemos ver la rueda viene con la opción de apagado piloto encendido tibio y caliente aparte tiene este botón que es el responsable de dejar pasar el gas al sistema cuando encendemos el piloto por la parte de abajo tenemos este botón es el botón de ignición es el que se encarga de dar la chispa al interior permitiendo el encendido hay muchos calentadores que no tienen este sistema y lo que se debe de hacer en ese caso es encenderlo con un encendedor o un cerillo entonces para empezar debemos de girar la rueda en posición de cerrado a piloto una vez hecho vamos a presionar el botón para que el flujo de gas empiece a circular lo debemos mantener presionado ya que si lo soltamos el flujo se cortaría al mismo tiempo debemos de presionar el botón de ignición hasta que la flama prenda una vez que encendió debemos seguir manteniendo presionado el botón gris alrededor de unos 5 o 10 segundos ya que si lo suelta se puede apagar después de este tiempo soltamos el botón y verificamos que la flama se mantenga encendida y así es como tenemos el piloto prendido ahora sólo vamos a girar el termostato a la posición de encendido y enseguida a la posición de tibio o caliente dependiendo como quieras que salga el agua una vez que terminamos de usarlo lo puedes girar a la posición de encendido o piloto para que la flema se mantenga encendida así cuando lo vuelvas a ocupar simplemente giras la perilla y listo yo personalmente recomiendo apagar de nuevo el boiler pero eso depende de cada quien y como ven el proceso es bastante sencillo por mi parte es todo estén pendientes al canal ya que estaré subiendo más vídeos si te gusta el contenido te pido de favor des like compartas y te suscribas al canal si no te gusta de igual manera comparte y suscríbete me eres un gran favor muchas gracias por llegar hasta el final nos vemos en un próximo vídeo chao un próximo vídeo chao